Hola, buenos días. Paso por aquí a darles un saludito. Madre de Paula Durán, envía mensaje. Así vive el proceso de la partida de su hija. Sin duda alguna luego de la triste partida de la opita Paula Durán, que conmocionó al país y al mundo entero y de que a través de redes conociéramos cómo se encuentra la familia y sus tres pequeños hijos. E igualmente también a través de la campaña que se hizo en redes, para poder tener a los padres de Paula con ella, conocimos la historia de su madre y cómo hizo para lograr llegar a verla. Doña Iris Camargo es la madre de Paula y siempre ha estado muy activa en las redes sociales, tanto así que nos ha dado a conocer cómo se encuentra y cómo ha influido estar cerca de sus tres pequeños nietos. Hace poco Doña Iris publicó unos videos para saludarlos y agradecer por las palabras de aliento que le han enviado y que está todavía en el proceso de su duelo. Hola, buenos días. Paso por aquí a darles un saludito. Sigo dándole primero gracias a Dios por este nuevo día, por un día más. Darles gracias a ustedes por todas sus buenas palabras de aliento, muchas palabras bonitas. Recibo mucho apoyo de la gente. Hay mucha gente que se conecta conmigo. Asegura que está tratando de darle todo el apoyo y el amor a sus nietas mientras se devuelve a Colombia. Desde que salí de mi casa en Neiva hasta aquí en Concord, California, Estados Unidos, donde estoy con mis nietecitos, tratando de darles todo mi amor y mi compañía y mis cuidos mientras me devuelvo para Colombia. También expuso el bello regalo que le hizo, una partícipe de la situación y del caso de su hija. Escuchemos. Quería compartirles hoy este regalito que me dieron. Es doña Erika, una mujer demasiado bondadosa. Es una hija de Dios con un espíritu humano maravilloso. Es la persona que hizo posible esto. Un rato de consentirme y de sacarme hoy una sonrisa. Gracias. Le agradezco a ella su tiempo, toda la dedicación que tuvo conmigo hoy. A doña Iris de nuevo un abrazo de fortaleza a la distancia. A Sergio y los niños miles de bendiciones. A ustedes gracias. Hasta la próxima. Gracias.